Mira, yo estoy grabando y tú me vas a decir cómo te llamas, que ahora es la quinta generación y bueno, qué representa para ti estar haciendo algo que hacía tu abuelo, tu tatarabuelo hace más de 100 años. Pues mira, yo me llamo Rafa Alejandro Chemizo Esteve, yo soy la quinta generación y la verdad que como ya lo habrán comentado pues se está perdiendo, esto se está perdiendo porque como es un trabajo que no está pagado, es como pues la aceituna, tampoco quieren recogerla nadie, pues esto es igual. Entonces si no trabajan en recoger el esparto, pues que es la materia prima, pues se pierde. Pues aquí para mí representa, pues ya ves tú, aparte de toda mi descendencia, ya que es, que son esparteros, pues... Y aunque tú no te dedicaras a esto de forma profesional, tú lo harías simplemente por satisfacción, ¿no? Lo haría, lo haría, sí, 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 completamente, vamos. Que en este caso tú te dedicas a esto también de forma profesional, ¿no? Sí, sí, claro, yo me tiré pues 11 años de militar, desde mi quinta, desde los 18 años que entré. Y pues ya claro, como ya pues mis padres pues se jubilan, pues entonces hay que seguir la tradición. Y esta forma estaba en la militar y estaba aquí la tienda. Y estaba aquí también, pero... Bueno, ¿y lo que estás haciendo? Explícanos lo que estás haciendo. Pues lo que estoy haciendo es un suplillo. Que me lo enseñó mi abuelo. Como todo, ¿no? Me lo enseñó y también yo me fijaba porque mi abuelo era muy cerrado para estas cosas. Decía, tú quieras aprender, mira, mira y aprende. Bueno, casi toda la gente mayor antiguamente hacía eso, el que no era espabilado no aprendía. Ahí va. Pero eso era bueno también para que te espabilara, ¿no te lo dieran todo hecho? Claro, claro. Bueno, habéis hablado de las cosas que hacéis, pero lo que se hacía antiguamente, ya no se hace, es lo del queso. La pleita del queso, sí se hace. Sí. Claro que se hace. Pero que higiénicamente ya parece que no lo... Todavía vienen pidiendo, ¿eh? Se vende, pero poco. Estas son las pleitas de queso. Y de ahí también se hacen los cinturones para la cofradía. Estas son las pleitas de queso. Y pueden llevar, pues, varias pleitas. Eso es.